¿Qué es lo que nosotros en todo momento le dijimos a nuestro equipo? Que tenía que seguir confiando y haciendo ese trabajo durante todo el partido. Y que durante todo el partido teníamos que estar vivos, porque sabíamos que en la segunda parte podíamos tener posibilidad de poder remontar. Voy a explicar el partido de la jornada 23, que nos enfrentamos el Real Madrid y el Levante Unión Deportiva. El encuentro se disputó en Valdebeba, allí en Madrid. Y bueno, nosotros para ese partido planteamos un sistema de 1-4-4-2 en línea, donde la portera fue María López Valenzuela, lateral derecho Alarilla, pareja de centrales María Méndez y Aldana Cometi, lateral izquierdo Yusinara, doble medio centro con Sandy Tolete y Claudia Sornosa. Por la banda derecha jugó Lucía Gómez, por la banda izquierda jugaba Estefanía Adanini y las dos delanteras fueron Natasa Andonová y Esther González. Nosotros planteamos ese sistema porque a la hora de la presión del Real Madrid presionaba con una línea de cuatro en defensa, cuatro medio centro y dos delanteras. Y nosotros ahí lo que intentamos era poner a nuestra línea defensiva con poca altura para poder atraer a sus jugadoras. Es decir, ellas presionaban con un 4-4-2 en línea y dificultaban nuestra salida de centrales con la presión alta de sus dos delanteras. Ahí que es lo que pretendíamos nosotros también, que las medios centros vinieran a recibir bajas para generar mucho espacio a la espalda de su línea de cuatro medios centros. Por lo tanto, en esa disposición queríamos en todo momento sacar en corto para tener salida bien con una medio centro en la zona alejada con esos pases en diagonales y también cuando Balón llegaba directamente de central a lateral que jugara con la delantera para poder aprovechar todo el espacio que se generaba a la espalda de las medios centros. Ese espacio lo aprovechábamos bien con descarga hacia nuestra jugadora de banda que ocupaba los intervalos y ese espacio entre líneas o bien con la incorporación de una medio centro. Es decir, si lateral, en este caso Jussi, jugaba en largo con Esther, Esther la dejaba de cara para que se incorporara o Klaus o Sandy. En esa incorporación buscábamos ahora darle mucha profundidad a nuestro ataque con desmarques en ruptura de nuestras jugadoras de banda, una lado contrario también dándole mucha altura y la delantera alejada ocupando el espacio que se generaba cuando la delantera venía a recibir y hacía descarga. ¿Por qué? Porque en muchos momentos estas situaciones de emparejamientos individuales y de disputas individuales de centrales y delanteras se iban a producir. Entonces nosotros en estos duelos, cuando salía también la central con nuestra delantera, utilizábamos estas incorporaciones y generábamos esa posibilidad de recibir a la espalda de ellas. En bloque medio, que era lo que nosotros intentábamos hacer con ese desarrollo más organizado, era lo mismo, era colocar nuestras jugadoras, nuestras dos delanteras en los intervalos entre central y lateral. ¿Para qué? Para que sus jugadoras centrales no pudieran ir a las ayudas de los unos contra unos que se producían e intentar generar en situaciones dos contra uno. De hecho, en la primera parte tenemos varias acciones por la banda derecha, donde con la ayuda de la delantera más una de las incorporaciones de los medios centros, porque aquí superábamos ya a sus medios centros, generábamos situaciones de superioridad. Y de ahí también se produjo durante varias situaciones, en los primeros minutos, situaciones de dos contra uno con centros y remates de jugadoras delanteras alejadas que iban a diagonar, las jugadoras de banda contraria que también iban a diagonar y las incorporaciones de los medios centros. Eso es lo que planteábamos en el momento de ese ataque y teníamos claro que queríamos ocupar esos intervalos de las jugadoras de banda, tanto de Lucía como de Stefania Banini, porque así le podíamos generar esas situaciones de superioridad. Con respecto a nuestra defensa, lo que planteamos durante la primera parte era ir a la presión en bloque alto cuando sacaba, en este caso, Misa de meta, porque sus dos centrales, en este caso, eran Ivana y Claudia, y lo que intentábamos en todo momento era que con nuestras dos delanteras ellas sí hacían un cambio con respecto a esa defensa y era que dejaban una jugadora más de pivote en esa salida de balón, que era Maite Oroz, y Casi y Teresa bajaban e intentaban crear esa superioridad numérica por dentro. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer durante la primera parte? Pues hicimos que nuestras dos delanteras estuvieran cerradas para evitar primero el pase a la que ocuparía esa posición de pivote. Jugadoras de banda se colocaban en los intervalos y no se decantaban a ninguna de las dos bandas hasta que el balón directamente no fuera a una de sus dos laterales. De lateral izquierdo en ese partido jugó Marta Corredera y de lateral derecho, pues en ese caso jugó Kenti Robles. ¿Qué era lo que queríamos? Orientar la presión a una banda para nosotros ahí sí generarle esa superioridad y poder robar el balón y sobre todo que ellas no jugaran por dentro donde posiblemente en ese momento de esa fase defensiva ellas no pudieran crear la superioridad. A partir de ahí cuando orientábamos y balón, en este caso jugaba por ejemplo Misa con Ivana que ocupaba el puesto de central derecho rápidamente orientábamos el balón a banda y la delantera alejada lo que hacía era cerrar esta posible recepción de pases y además que el pase ya se jugara por banda. Aquí las ayudas defensivas que hicimos en todo momento fue jugadora de banda, en este caso Steffi ya iba más emparejada con Kenti y esta medio centro que en este caso estaba con Kassi tenía que estar muy atenta a las ayudas defensivas. ¿Por qué? Porque tanto Kenti es una jugadora que va a tener mucha incorporación y tiene mucha profundidad y en este caso Cardona que jugaba de extremo derecha es una jugadora que tiende mucho a recibir por dentro. Si esta jugadora recibía por dentro intentando generar aquí un 2 contra 1 siempre le dábamos prioridad a cuál era la jugadora que estaba más hacia adelante cerrábamos con una medio centro y la otra medio centro rápidamente cerraba. ¿Qué jugadora le daba equilibrio en todo momento? La jugadora de banda contraria se cerraba. De tal modo que la jugadora en este caso que dejábamos libre, que dejábamos con vigilancia pero en ese caso sin marca sería la lateral en este caso izquierda. ¿Qué es lo que además hacíamos con esa disposición defensiva? Que teníamos aquí también a nuestro lateral que estaba en ayuda por si superaban y le daba equilibrio a la hora de jugar por banda. Si cambiaban rápidamente de disposición y jugaban con central contrario lo que hacíamos era la delantera alejada adelantaba su posición, volvía a orientar y todo el equipo basculaba. De tal modo que siempre teníamos posibilidad de darle equilibrio. Si esta jugadora hacía desmarque de ruptura como teníamos dos centrales para una delantera si esta medio centro se incorporaba marcábamos en todo momento y ya teníamos otra vez esos duelos individuales, esas disputas individuales más las ayudas de los medios centros en esa segunda jugada y en esa posibilidad de disputa de balón rasa o bien aérea. El gol que ya nos marcan viene precedido de una situación en la cual aquí no se produce en banda derecha una situación de dos para dos. Jugadora de banda que va con Kenty con mucha profundidad más situación de Marta Cardona que intentan aquí jugarla y nosotros ahí hicimos la ayuda con la medio centro. Las jugadoras de nuestras centrales estaban marcando, nuestra lateral de banda izquierda, perdón, de banda derecha también estaba con las ayudas y el error viene en que en el momento que hay centro y mandamos esta segunda jugada, nuestra medio centro está aquí haciendo las ayudas a nivel defensivo, pero nos olvidamos de la frontal del área, no hicimos bien esas basculaciones y esa ayuda defensiva. Por lo tanto, recibe el balón aquí en la frontal del área casi y dispara portería y de ahí viene el gol. ¿Qué es lo que nosotros en todo momento le dijimos a nuestro equipo? Que tenía que seguir confiando y haciendo ese trabajo durante todo el partido y que durante todo el partido teníamos que estar vivas porque sabíamos que en la segunda parte podíamos tener posibilidad de poder remontar. De hecho, en la segunda parte sí cambiamos nuestra manera de ir a la presión y lo que hicimos fue saltar a su pivote con una de nuestras medio centro, de tal modo que la disposición en ese caso era como si estuviéramos en muchos momentos defendiendo en rombo, es decir, cambiamos esa disposición para que jugadora de central de banda derecha si recibía balón, orientar directamente a banda y los cambios se producían con las dos jugadoras de banda más la tercera jugadora que era la que le daba el equilibrio, de tal modo que si el balón venía a banda jugadora de banda, en este caso Estefi, se colocaba en los intervalos de tal modo que pudiera llegar a todas las ayudas la que ocupaba más el pueste de pivote no se decantaba ni a derecha ni a izquierda hasta que el balón no llegara a esa banda y la jugadora de banda contraria. Así que hicimos dar un paso hacia adelante de tal modo que cuando sacaban y balón venía aquí a banda derecha ya directamente le presionaba, en este caso Estefi, en este caso Clau que la dejamos más de pivote, llegaba a las ayudas y la banda contraria se cerraba. Por lo tanto, así volvíamos a tener una jugadora más alta arriba, podíamos ir a la presión y ellas en ningún momento o el menor número de veces posible jugaban con su pivote y ya no podían hacer esos cambios de orientaciones y ahí lo que nosotros dimos, ese paso hacia adelante confiando en que le podíamos ganar esos duelos individuales y creo que esa fue la clave de poder remontar el partido en la segunda parte. Nosotros conseguimos el empate a través de unas situaciones que estábamos trabajando durante toda la semana que era que sabíamos que sus laterales iban a tener mucha profundidad. Al tener mucha profundidad, el espacio generalmente se iba a crear justamente a la espalda de sus laterales. ¿Por qué? Porque ellas son un equipo que a nivel ofensivo, con Jack Conso en banda izquierda le va a dar mucha profundidad, Marta Cardona en banda derecha le va a dar mucha profundidad. Además, en este caso, Marta Corredera al ser diestra la profundidad se la da por la zona interior y Kenti al ser diestra y le coge con pierna a Avis, su profundidad se la da por fuera. El gol viene en una transición en la cual, además conseguimos, el balón venía por banda derecha de ella, además con sus dos laterales muy altas, con un equipo con mucha profundidad, un equipo a nivel ofensivo Real Madrid con mucha movilidad y en el momento que conseguimos robar el balón, lo que teníamos claro era que teníamos que jugar con la zona alejada. Por lo tanto, recuperamos el balón en una situación de generar presión en una banda para en el momento que conseguíamos recuperar el balón, dar pases diagonales, en este caso entre centrales y medio centro alejado. O si medio centro recuperaba el balón, que el pase fuera a la jugadora, medio centro alejada en diagonal, hacia adelante. ¿Para qué? Para superar toda la línea de presión de ella y ese bloque tan intenso que hacen en esa transición defensiva. Cuando ellas pierden el balón, intentábamos sacar el balón con zona alejada, con esos pases de seguridad hacia adelante, esos pases en diagonales y lo que sí teníamos claro era que teníamos que darle mucha profundidad con nuestras jugadoras de banda. ¿Para qué? Para generar aquí esas situaciones de dos contra dos. Pero aquí cambiamos también en esa segunda parte, como en este caso una de las dos, que era Nati, venía a recibir un poco más para generar todavía más espacio en el intervalo y Esther, que la dejábamos más de referencia, se tenía que colocar en el intervalo de las dos centrales. ¿Qué hicimos rápidamente? Pues balón, mandárselo a Lucía y Lucía pone un centro muy bueno en el intervalo entre las dos centrales, de tal modo que Esther remata sola y ninguna de las dos centrales es capaz de marcarle. ¿Por qué? Porque le ocupa muy bien esa posición del intervalo que hay entre las dos. El centro es medido porque la primera no puede disputar ese balón aéreo, pero la segunda, Esther se anticipa ocupando muy bien ese espacio, ese intervalo entre centrales. Además, ¿por qué en este caso la central tampoco podía ir a la ayuda y le generaba dudas jugadoras de banda contraria? Ocupando muy bien esos intervalos y haciendo daño en esos intervalos, generábamos esas situaciones de indecisión a la hora de central si poder ir a poder bloquear o evitar ese centro porque tenía una a la espalda y lo mismo ocurría con la central alejada. No sabía si tenía que poder ir a la marca de Esther a esa disputa aérea porque por detrás llegaba la jugadora de banda contraria. Es decir, cómo en la segunda parte ocupamos esos intervalos es lo que creo que nos dio la clave del partido a la vez de mejorar ese trabajo de presión que ya hemos hecho anteriormente, da un pasito hacia adelante, pero sobre todo esos pases en diagonales ocupando los intervalos y el espacio que se generaba entre las diferentes líneas que tenía el Real Madrid y esos pases en profundidad al espacio a la vez de ocupar muy bien esos intervalos y poder llegar con jugadoras a zona intermedia. El segundo gol que metimos, que nos daba la victoria además en el último minuto del partido, durante toda la semana estábamos trabajando situaciones de robar, hacer esa transición ofensiva con pases de seguridad hacia adelante y esos pases de seguridad hacia adelante en diagonal. ¿Qué es lo que genera también esas situaciones? Que hacemos dos cambios en la segunda parte donde incluimos a Alba, que todavía le da mucha más profundidad a nuestro ataque, donde se juegan muchas situaciones de uno contra uno, en este caso contra Marta Corredera y incluimos también otro cambio que era Irene de Medio Centro. Ahí en esas situaciones lo que nosotros intentábamos buscar era cómo en la transición ofensiva, con la profundidad que hemos dicho que tenía el Real Madrid, cómo generábamos esos espacios de poder robar el balón, bien de Medio Centro, bien con nuestra línea defensiva y lo que buscábamos en todo momento eran pases diagonales hacia adelante para que la jugadora de Medio Centro diera pases a la espalda de la defensa a la espalda de la defensa y a una zona intermedia entre central y lateral es decir, no buscábamos esos pases a la espalda de manera frontal que aquí Misa sí que salía y ocupaba todas esas o llegaba a esos duelos individuales a esas acciones de uno contra uno a esas situaciones de pases largos y la portera blocaba sino que queríamos esos pases en diagonales a la espalda de las centrales pero en los intervalos entre central y lateral. El pase lo da Irene aéreo para el desmarque de en esta situación Alba ya queremos que venga más de delantera para aprovechar todavía esos desmarques de ruptura en los últimos minutos donde además queremos aprovechar esos espacios que se iban a generar por la profundidad que hemos dicho y ocupando esos intervalos haciendo desmarques en diagonales de fuera hacia adentro. Ahí que es lo que queríamos este pase por arriba alto de la Medio Centro que lo ocupa muy bien y ataca el balón Alba. Aquí en esta situación hay un momento que cuando el balón bota y ya se mete dentro del área Alba sigue esperando en diagonal el balón de tal modo que Misa estaba cerrando el primer palo y Alba consigue finalizar y darle diagonal en el segundo palo. Con ese pase que era lo que buscábamos que las centrales no pudieran llegar a ese balón a la espalda y que además debido a la profundidad que tienen sus jugadoras, sus laterales no pudieran ir en ningún momento a la ayuda. Por lo tanto, ahí se producían esas situaciones de uno contra uno con la portera que en este caso Alba solucionó de una manera favorable para nosotros. Queríamos en todo momento llevarnos los tres puntos por la complejidad del partido. Queríamos que en ese momento llegábamos nosotros a segunda con un punto más que el Real Madrid. Sabíamos la importancia que tenía ese partido pero con esos movimientos a la espalda y en los intervalos confiábamos en lo que veníamos haciendo durante toda la semana y afortunadamente pudimos conseguir ese pase. Pudimos conseguir el gol en la última jugada y eso favorablemente para nosotros conseguimos los tres puntos. Un resultado además en la clasificación de tener cuatro puntos más por delante del Real Madrid y está en una situación en el momento que llegábamos todavía más que nos reforzaba todo lo que llevábamos trabajando durante la semana. ¡Gracias!